Héctor Adrián Menchaca Medrano, para hablar a favor del dictamen. Con el permiso de la presidencia. Con el permiso de la presidencia. Con el sistema penal en México, se necesita trabajar integralmente en la armonización de la legislación, pero también en la instrumentación de la misma. Para la transformación de las instituciones involucradas en el sistema de justicia, es necesario contar con un modelo que contribuya a abatir la impunidad y la corrupción. Esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, reparar los daños causados por el delito y lograr una verdadera reinserción de los sentenciados. Actualmente en el país existen 393 instalaciones penitenciarias, con una capacidad instalada para albergar a poco más de 200 mil internos. Por lo que se estima que existe una sobrepoblación nacional de 48 mil 907 espacios en 213 cárceles. Lo que hace que las prisiones mexicanas sean centros de reclusión inhumanos. Por lo anterior, el país necesita no solo trabajar en leyes que garanticen un debido proceso. El sistema penitenciario también requiere atender objetivos primordiales como la reinserción social. Aunque estamos de acuerdo con el dictamen que se somete a consideración, no queremos votar sin hacer una reflexión sobre el sistema penal de nuestro país. La primera de las consideraciones tiene que ver con los fines de la pena. La pena no es para castigar. El fin de las sanciones penales, además de restaurar los derechos de las víctimas y ofendidos, es reinsertar a la sociedad a los sujetos activos de los delitos. La distinción entre delincuente y sentenciado tampoco debe de ser trivial. Al adoptar el término actual, la Constitución permite la posibilidad de que haya personas inocentes en los centros penitenciarios. De ahí, que se debe buscar reinsertar a quienes, en efecto, se ha demostrado su culpabilidad en esa sentencia. Para ello, además de valorar los casos donde resulta necesaria la prisión preventiva, se requeriría que todos los procesados en donde no exista cosa juzgada tengan plenos derechos políticos, puedan votar y ser votados. Sabemos que en el artículo 38, fracción 2 de la Constitución, impide lo que aquí señalamos, pero también es verdad que el artículo 20 del mismo ordenamiento estipula la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. En este sentido, ¿por qué a alguien que se presume inocente se le limita en el goce de sus derechos políticos plenos? Me parece que la restricción constitucional del artículo 38, fracción 2, es contraria a los derechos humanos y al propio artículo 20 de la Carta Magna. Por ello, es necesario mantener un debate serio acerca de que el sistema penal de nuestro país no tuviese un fin puramente punitivo y, en cambio, debiera velar para que los códigos penales regulen y promuevan las sanciones alternativas a la de prisión. Y sólo por delitos sumamente graves debe sancionarse con reclusión a las personas. De esta manera, la limitación de la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla general. Las personas deben tener, en principio, como derecho, el poder ser juzgados en libertad y, salvo en el caso de los delitos graves a que se refiere el artículo 19 de la Constitución, ser procesados en prisión. En esta tesitura, resulta una imperiosa necesidad revisar el catálogo de los delitos graves en la legislación adjetiva penal, para reducir el número de delitos graves y dar mayores garantías al principio de presunción de inocencia. A pesar de que la reinserción social del sentenciado es un criterio fundamental del mandato constitucional de nuestro sistema penitenciario, no hay evidencias de que permita dar cuenta de que esto se esté cumpliendo. En 2012, casi 16% de los sentenciados fueron reincidentes, lo que significa que su paso por los centros penitenciarios no los disuadió de cometer nuevos actos delictivos. En algunas entidades federativas, las cifras de reincidencia son notoriamente altas. La Ciudad de México, por ejemplo, reportó una tasa de reincidencia del 35.2%. En Colima y Yucatán, las tasas fueron superiores a 20%, lo que significa que en el sistema no está funcionando. Resulta indispensable aprobar una ley para la reinserción social de los reos que haya purgado sanciones penales, para que al salir de prisión no se les impida el trabajo, la educación o la integración familiar. Por eso, estimamos que el requisito que en la mayoría de empleos imponen para contratar a un trabajador, de exigir la Carta de No Antecedentes Penales, es contraria a los derechos humanos. Esta ley de ejecución penal tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Así como establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social. Sin embargo, es necesario dejar constancia de que estamos en contra de cualquier privatización de los servicios que se presentan en los centros penitenciarios del país. El monopolio del Estado debe ser preservado y en consecuencia debe cumplir con su obligación frente a la sociedad. El Estado tiene que brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida pues se encuentran bajo su custodia. No se puede eximir de la doble responsabilidad que tienen con la sociedad ya que debe garantizar la reinserción del sentenciado pero también dar la certeza a la población de que esa persona no volverá al delinquir y contribuirá a forjar el bien común para este país. En este sentido, con base en las consideraciones que han sido expuestas el voto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo será a favor del presente dictamen. Sin dejar en claro que nosotros votamos en comisiones un proyecto por unanimidad y en donde nos damos cuenta que se metió un adendum hace 24 horas y les voy a leer el transitorio sexto como estaba, como lo votamos y posteriormente a como va a quedar. Transitorio sexto la Cámara de Diputados las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que deban realizarse para la implementación de lo dispuesto por la presente ley en términos de lo dispuesto por el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionen diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Y ahora va a quedar así. Transitorio sexto las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto para el Poder Judicial Federal las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y las subsecuentes. Asimismo las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley. Entonces creo ha sido un trabajo en donde reconozco a los presidentes de las comisiones a sus equipos técnicos a las organizaciones no gubernamentales a la sociedad en general pero con estas disposiciones nuevas que metieron creo que no se van a poder lograr esta ley. Los estados no tienen recursos los estados están endeudados y ahora les cargan este el financiamiento para esta llevar a cabo esta pura blanca y noble ley que se trabajó con mucho trabajo. Entonces se los dejo para que lo chequen. Es cuanto presidente. Gracias.